... Bueno, soy Julio Nava, nací en la ciudad de Cali, crecí en el barrio Puente Palma, soy cantante, soy músico, soy actor, productor musical y dedico mi vida a eso, a hacer música, a actuar, a entretener a la gente. Yo empecé, pues como le llaman a la gente, como que la avena, como que el gustico, como que sonaban las canciones en radio y uno se las aprende de memoria, cuando hay cosas en el colegio artísticas, entonces le llama a uno la atención, eso es algo como que lo empieza a llamar a uno y está dentro de uno. La posibilidad de desarrollarlo depende de más cosas, pienso que hay que ser muy desobediente y muy testarudo para poder persistir en las artes, sobre todo con las dificultades que se presentan en países como el nuestro que están en vía de desarrollo, donde no es una prioridad para los estados. Santa Sangre, tengo recuerdos muy bonitos, nostálgicos, duros de afrontar, con rabia, con amor, con cariño. Pasé seis años con la banda y fue el momento donde pude compartir con personas que amaban la música tanto como yo y que tuvimos la posibilidad de coincidir en esta existencia y tener un rato para tocar rock and roll en la tierra de la salsa en ese entonces, ahorita en la tierra del reggaetón. El momento más difícil, de mi carrera musical yo consideraría que ha sido los cinco años que pasé peleando con la disquera que tuve, una disquera que me tuvo cinco años litigando para darme una carta de libertad porque no me daban el dinero para grabar el próximo álbum y tampoco me dejaban grabar con ninguna otra disquera y me estancaron durante cinco o seis años y fue desastroso. En un momento donde tú, la malabarista, está pegado en todo el país, donde en México están pidiendo que vaya, donde está sonando en MTV la música y lamentablemente la disquera no estuvo a la altura de esa situación y no tenía cómo invertir en mí en un momento de éxito y contrario a dejarme ir, lo que hicieron fue mantenerme con un juicio durante cinco o seis años que fue desgastante no sólo económicamente sino psicológicamente porque pues ver cómo todos los demás colegas siguen prosperando en sus carreras y cómo tus fans te están diciendo que porque tú no estás en determinado sitio cuando deberías estar, fue bastante difícil para mí psicológicamente. Me doy por bien servido poder existir en el planeta Tierra haciendo música y dándole canciones a la gente que los identifica y que les dice cosas que normalmente las canciones de fórmula o las canciones de moda no les va a entregar, ese toque del espíritu que te levanta por la mañana o que te provoca, bueno, me voy a ir manejando de aquí a Cartagena y quiero escuchar esto, algo que me llene el espíritu, algo ligero, algo que pasa rápido y eso es lo más gratificante que se lleva uno como músico. ¡Muchas gracias!